Música Música Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango Hay negrito, una negrita que solita está bailando La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas están llorando, el brazo me va pringando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el fandango Que bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango Hay negrito, una negrita que solita está bailando Música 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 Música